Bienvenidos a las noticias de hoy. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está en camino de encabezar una recaudación de fondos récord en su debut en New Hampshire. Según el presidente del Partido Republicano de New Hampshire, Chris Egger, la gala anual de recaudación de fondos del partido ha sido inusualmente exitosa gracias a la anticipación por el discurso de DeSantis. Antes de su discurso, muchos de los rivales del gobernador de Florida han ganado terreno en el estado inicial clave, poniendo mucho en juego para él. Sin embargo, sus aliados esperan que la ventaja en los grandes estados lo ayude en la carrera del Partido Republicano en 2024. La SENA, llamada Emma Stucktenner, lleva el nombre de un abogado y miembro del Congreso en la década de 1800 que muchos creen que fundó el Partido Republicano en Exeter, New Hampshire, durante la década de 1850. La anticipación por el discurso de DeSantis ha sido tal que la venta de boletos se detuvo esta semana, y la SENA ahora acomoda a más de 500 personas, con la inclusión de dos mesas más. El presidente del Partido Republicano de New Hampshire, Chris Hager, desestimó los informes de ventas mediocres de boletos como noticias totalmente falsas. En cambio, describió la recaudación de fondos como extremadamente exitosa y un récord. Las encuestas han mostrado que el principal rival de DeSantis, el expresidente Donald Trump, está ganando terreno en medio del impulso de su acusación. La semana pasada, una encuesta del ST Anselm College Survey Center estimó que Trump superó cómodamente a DeSantis con un 42% a un 29% en New Hampshire. Dado su estatus como el primer estado con una elección primaria formal después de las asambleas electorales de Iowa, los votantes de New Hampshire tienen una amplia experiencia en la evaluación de candidatos. DeSantis ha sido ampliamente considerada como la alternativa más viable para los votantes republicanos desilusionados con Trump. ¿Qué impacto tendrá esto en la carrera del Partido Republicano en 2024? ¿Podrá Ruanda Sanders capitalizar esta victoria y ganar la nominación republicana? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá. Pero una cosa es segura, el discurso de Ruanda Sanders en la gala M. Stucktener ha sido un éxito rotundo. Sigue con nosotros para más actualizaciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.